Música Tengo a mi lado dos muchachas que cantan muy bien Y sin pretenderlo pues pensamos en montar Por ejemplo que me ha grabado Yuri Y lo montamos y lo hemos venido haciendo Hago dueto con las dos en alguna canción también Pero básicamente yo me voy a mis canciones No me puedo ir sin cantar 30 años O Leña Verde o Eres O después de tanto O lo que no fue no será O sea no puedo dejar de hacerlo Y no quiero dejar de hacerlo Y claro también canto alguna canción Y de pronto que la gente no conoce Y lo hago Yo creo que uno siempre es lo que es Si anda solo con lo puesto Así que yo tendré el gusto más que nada de encontrarme Con tantas personas que me han hecho poder Mira, si te contesto como debo hacerlo Te puedo decir que les estoy agradecido a cada uno de ellos Aquí hubo una banda que me grabó Pajarillo Y les estoy muy agradecido porque lo hicieron muy bien Y porque además con ellos fue un buen éxito la canción Aunque yo ya la había grabado Yo agradezco desde la versión No más pobre Del menos conocido Que hasta lo que me han grabado Los más grandes Yo estoy agradecido siempre Porque cada una significa muchas cosas para mí Ahora, ¿qué me provoca más emoción? Con Celos, con Flácido Domingo Imagínate nada más que una voz tan portentosa Y tan reconocida en el mundo como la de él Me haya grabado Tengo un contrato con Universal Por un disco de duetos De catorce duetos Y en este momento ya está trabajando en toda la parte musical Ya escuché las primicias Y se va a tardar el proyecto Porque grabar con catorce personalidades Va a ser complejo, tardado Porque yo grabaré todas mis voces Y luego ya ellos nos iremos acoplando Pero Si yo puedo hablar por mí Mis amigos, los que me han confirmado son Yuri Este, Juan Gabriel Joan Sebastián Armando Manzanero Céspedes Es con los que yo he hablado Y la compañía se está Está hablando con otras personas Pero yo siempre tengo que decir adiós Pero no voy a hacer una gira de despedida Yo creo que Estoy muy satisfecho Porque la gente me ha hecho a favor siempre De aceptarme a lo largo de muchos años Algún día me retiraré Eso sí lo sé Porque No me gustaría Ya te dije, dar pena Yo quiero estar bien satisfecho De lo que debo hacer Pero con mi voz Sin que se rompa Sé que nunca he cantado bonito Pero lo he hecho lo mejor que puedo Entonces Yo no quisiera Causar ninguna lástima Hace poquito canté con Alberto Cortés Él es uno de mis grandes hijos Y canté Hicimos un par de conciertos Yo lo adoro Lo quiero con todo mi corazón a Alberto Y cantamos juntos Y cantamos juntos Y la gira eran Quince conciertos Hicimos dos Y se fue a Argentina Y se fue a España Y vive en Madrid Y sabes Un momento en que Volcaba yo a verlo Y lo veía yo Cansado Lo veía Es un árbol tan grande para mí Y digo Llega un momento en que En que el hombre debe tomar otras decisiones Creo yo Y yo quiero tomar decisiones en la vida Mientras Dios me permita los cinco Digo en un verso que escribí Si volviera a nacer Repetiré la historia Excepto y para bien Cambiaré alguna cosa Pero como el si hubiera No existe en el verbo Es el tiempo perfecto De lo que escapó El si hubiera son hojas al viento Tan solo el momento Ya no hay más El si hubiera Yo lo digo en un verso Y me dice mi cuñada Oye entonces así Tu verso más o menos Hablando vulgarmente Es el tiempo perfecto La vida es Es que si hubiéramos hecho Y si hubiéramos No Es lo que hacemos Nada más Por eso El abrazo que no des hoy Lo desearás mañana Para qué vamos a poner flores En una tumba Mejor te abrazo Ahorita que te tengo Yo creo que la vida es eso Es el momento de ahorita Pues mañana quién sabe El pasado no tiene futuro Y el futuro No tiene presente Así que Este es el momento Nada más Entonces yo lo trato De aprovecharlo Y ahorita estoy aquí Quisiera estar Con mi familia Porque atravesamos Por momentos muy difíciles Y sin embargo Para mí esto es mi vida Entonces Debo tener la fuerza Que ella me heredó Porque ella era Era un roble Pues Lo que hago es Un día Un día me quejé Porque las cosas No se me daban bien Cuando dejé Cuando dejé la música Me metí en los toros Y un día me quejé con ella Porque las cosas No iban bien Y me quejé Y me dijo ¿Y de qué te quejas? Tú eres cantante Dejaste todo Para querer ser torero Lo que anhelabas Pero no te quejes Perro que sale Encuentra hueso Y me fui a buscarlo Y lo encontré otra vez Porque ya había escrito De alguna manera mi nombre Entonces Cuando me da por caerme Pues luego, luego recuerdo Que a ella no le hubiera gustado Verme tirado en un escenario Y me está costando Mucho trabajo Pero lo hago En honor de ella Y no me cuesta ya mucho O sea Lo entiendo Pero no lo comprendo Y sin embargo Lo acepto Porque la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios Y estamos todos de paz Ella se fue Porque tenía que marcharse Dios me la dio Durante 63 años de mi vida Se fue a los 97 Tuve la oportunidad De brindarle Lo que No me queda nada Que no haya yo ahí Que siguen alguna Que de veras Nunca olvidaré A don Romulo Gonzalo Jamás Porque él fue la persona Que de alguna manera Sin querer ¿Sabes? Mi madre nunca Nunca usó los cubiertos Que me gané En primer lugar Se llevaba un juego De cubiertos Cantando por un sueño Y un viaje A la ciudad de México El juego de cubiertos Se lo llevó mi madre Y nunca Lo usó Lo guardó Como un trofeo En la vitrina Porque eso era Un trofeo Y era mi primer Trofeo Sin querer Entonces Pues Monterrey Yo nací en Aguascalientes Pero soy de Monterrey Igual no me explico muy bien Pero Yo llevo a Monterrey En mi corazón No lo digo porque esté aquí Lo he dicho siempre Y aquí en mi libro Ustedes creen Entonces Para mí Estar aquí Entre ustedes Es Es una oportunidad De renovarme De sentirme muy bien Y de agradecer Que estén aquí De verdad Muchas gracias Gracias